Pues ella es Gloria Trujano, la directora del festival. Yo digo que es el más bonito que hay en este país porque me gusta mucho el son, Gloria. Haces un encuentro de son jarocho, de son huasteco, de fandango. Dime, platícame cómo se llama todo este encuentro y te voy a estar sacando mucha sopa, Gloria. Gracias por esta entrevista. Pues estaré alerta y desde luego te agradezco infinitamente la oportunidad de llegar a tu público. Que sé que son bastantes seguidores los que tienes. Quiero comentarte que el nombre original es el encuentro de son jarocho, son huasteco, fandango, huapango y trovada. Y no lo podemos cambiar y también quiero decir que ese nombre, aunque está tan largo, nos queda corto. Y nos queda corto porque nosotros tenemos la oportunidad de presentar una gran variedad del son mexicano. Que además es nuestra identidad cultural. Te platico, por ejemplo, son de Nayaritas, son de Tierra Caliente, son de Occidente, además son de Tarima. Incluso a veces hemos tenido oportunidad de presentar chilenas, son de Arteza. Imagínate la locura que es recibir tantos músicos tan diversos culturalmente hablando. Gloria, ¿tú de dónde eres? Yo soy originaria de aquí, de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y el orgullo de ser cordobesa es tratar bien a mis visitantes, ser una buena anfitriona. En eso estriba el secreto también de este festival. Oye, y tú creciste en Córdoba. ¿Cómo fue tu origen? Me platicabas una cosa muy bonita de que tú estabas de niña en el mercado de Córdoba. Platícanos. Y de pronto te toca estar sobre escenarios y promoviendo identidad veracruzana. ¿Cómo fue tu infancia? Ay, caray. Bueno, yo nací en la ciudad de Córdoba y en esos tiempos nací por el barrio de la estación. Y mi madre tuvo la oportunidad de obtener un puesto en el mercado. Entonces yo llegué al mercado de ocho meses de platico. Mi madre tenía una refresquería y se llamaba Janipsio. Y ese lugar lo pudo conocer mi madre cuando yo tenía como 40 años que tuve la oportunidad de llevarla. Entonces en ese mercado crecí. Y gracias al interés de mi madre, porque yo aprendiera, yo nunca pedí que me mandara clases. Pero me mandaba clases de música, de danza, ahí en el Seguro Social, que era, ahora le llaman en Casa de la Sagrada o Centro de, no sé, pero ahí. Y también me mandaba clases de inglés. Entonces ahí, estando en el mercado, cursé toda mi primaria, hasta que mi mamá tuvo, pues, ya no le fue tan bien económicamente. Y se dice, pues, ya no pudo seguir con la refresquería. Y yo vendía, y mi mamá tenía un puesto de picanitas en la calle. Y yo me iba a la escuela y posteriormente cuando llegaba, entonces vendía aguas frescas. Víjate, Manuel, algo padrísimo. Y después de eso, pues, me iba al mercado. Seguía yo siendo niña que vendía en el mercado. Y cuando había calor, pues, vendía flanes. Y cuando había frío, vendía yo plátanos fritos. Entonces, imagínate qué maravilla de infancia, porque nunca sentí que yo trabajaba. Cuando le decía a mi madre que me había escogido a la maestra para un baile, pues, no era mentira. La maestra decía, ¿quién quiere bailar? Y yo alzaba la mano, porque, pues, me encantó bailar desde toda la vida. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana, una hermana, y este, que es mayor que yo. A ella no le gusta esto nada, pero, pues, cuando necesito su apoyo, ahí está. Pero si prefiere no estar en los pandangos, o sea, ella es aburrido. Pero es mi hermana y yo la amo, ¿no? Y tengo hermanos por parte de mi papá. Empieza esta niñez así, me imagino, además, con todo lo que podías captar como niña en un mercado. Colores, gente. Sabor. Eso me parece que fundamenta mucho este acercamiento. ¿Cómo das con el son? Bueno, te platico que desde me fui a estudiar a la normal baracruzana, yo bailaba en el seguro, muchos años bailé folclor, y me fui a estudiar la normal, la jalapa. Y cuando regresé, mi maestro ya no daba danza, ya daba gimnasia rítmica. Y entonces empecé clases con la maestra María Luisa Arevalo, con la cual ya había cursado ballet cuando tenía seis años. Entonces, empiezo con ella, y ella nos invita a un instituto, el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, y ingresé en 1980. Lo recuerdo perfecto porque fui a la ciudad de Guadalajara, mi primer congreso, y mi hijo tenía apenas seis meses, el segundo hijo, y entonces pues los dejamos y nos fuimos a ese congreso. Y estuvimos durante muchos años. Al final, creo que en el 97 tomé la decisión de retirarme, y lo voy a decir con franqueza, no teníamos ni casa propia, no teníamos un carrito, aunque fuera de uso para movernos. Y mi esposo me dijo, ya, basta, porque no tenemos nada, y así lo hicimos, yo también me convencí. Y entonces aparece el son jarocho tradicional. Cuando lo conocí, no me gustaba nada. Se me hacía aburrido, más lento, imagínate estar bailando a ritmo de Lino Chávez, con estos discos maravillosos que los adoro, no niego la cruz de mi parroquia, pero llegó el son a nuestra vida en el momento preciso, nada se da por casualidad, en el momento en que también yo ya no tenía la resistencia física de una bailarina. Entonces me convertí en maestra. Y empezamos a formar un grupo, varios amigos, los soneros de Bailango. ¿Cuál fue el primer son que dijiste, este sí me gusta? Yo creo que el primer son, y quizá por la didáctica, no el que aprendí, no el que me gustara, fue la guacamaya, porque todos los mares empiezan con ese son, en apariencia fácil, pero no es tan fácil. No, para mí mi son favorito son dos, son dos, los disfruto muchísimo. Uno es la morena, porque se la dedico a mi hija en paz descanse, mis compañeros cercanos saben por qué canto con tanta pasión ese son. Va para mi hija, porque ella adoraba, ella bailaba en nuestro grupo, y bueno, pues está con nosotros en esencia. Y el otro son, porque lo disfruto bailar con mi esposo, es el Agualulco. O sea, donde andemos, empieza el Agualulco en un fandango, y si no estamos juntos, ya nomás oímos las notas y nos acercamos a la tarima, desde donde estemos. Lo disfruto mucho.